En la casa en la montaña donde vive Ramón Javier Nachi queremos a que lucía especial Primero nos miramos, nos coqueteamos Su cuerpo, mi cuerpo se estaban presentando Le pregunto yo su nombre a él Ella me contesta, se llama Estrella Le dije a cinco ganas, de bailar un poco Me dijo en una buena, porque esto está sabrosa La vuelvo loca, cuando la bailó La vuelvo loca, cuando la tocó La vuelvo loca, cuando la bailó La vuelvo loca, cuando la tocó Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca No, es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Me pide beso Me pide cariño, me pide cariño Me pide sabrosura, me pide sabrosura La vuelvo loca, cuando la bailó loca Me pide cariño, me pide cariño Me pide cariño, me pide cariño Me pide sabrosura, me pide sabrosura Me pide cariño, me pide cariño 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 Aquí el calor, aquí el calor Aquí los abrazones, los abrazones Oye, pájalo, pájalo Pájalo, pinta, baila los pelones Pájalo, pájalo ¡Polquidudo! Hola, sigue disfrutando de buena música en mundo latino